Hola amigos, hoy os traigo un amarre, amarre, para atraer, para amarrar al ser amado. Es un amarre poderosísimo, un amarre que funciona muy muy bien, yo lo he hecho mucho para los amigos que me lo han pedido, y funciona muy bien, con elementos muy fáciles que la mayoría tenemos en casa. Es sencillo, pero eficaz, tenéis que ver el vídeo las veces que haga falta para entenderlo bien, ¿de acuerdo? Entonces, antes de empezar a contaros cómo hacer el amarre, os voy a contar que he, pues no sé cómo se dice, he creado una página web. La página web, bueno, la he puesto ya en la comunidad, pero para los que no habéis entrado, no lo habéis podido ver, si clicáis ahí va el enlace a mi página web. ¿Qué vais a encontrar en mi página web? Vais a encontrar un montón de información, de hecho al final de los vídeos encontraréis el enlace para clicar e ir directamente. Vais a encontrar información, vais a encontrar rituales nuevos, vais a encontrar una parte de blog en la que voy a contar muchas cosas, cosas sobre mí, cosas sobre los rituales, cosas sobre la magia en general, sobre los ingredientes, los elementos que utilizamos en magia. O sea, se va a ir haciendo poco a poco, es decir, ahora no hay muchísima información, pero poco a poco lo iré alimentando. Y hay dos cosas que me parecen muy interesantes. La primera es una tienda, una tienda online, vamos a llamarlo así, con todos los elementos que yo utilizo en mis rituales. ¿Por qué? Porque muchos de vosotros, dependiendo del país en el que viváis, me habéis dicho, María, donde yo vivo, por ejemplo, pues no encuentro velas rojas, o no encuentro clavos de olor, o el azúcar que se utiliza en mi pueblo no es refinada, no lo sé, millones de cosas que me habéis dicho que no podéis encontrar los elementos. Entonces, ahí podréis encontrarlos, ¿vale? Clicáis, elegís el producto que os gusta y ya pues os llegará a casa, ¿de acuerdo? Esa es una parte. Eso no lo hago yo directamente, ¿vale? Eso lo hace una empresa muy conocida que os llevará los ingredientes. Yo simplemente lo que hago es poner los ingredientes que yo utilizo en mis rituales. Y luego esa empresa es quien se encarga de hacer la venta y de llevároslo. Pero algo que sí que hago yo, que es un proyecto que me encanta, que llevo mucho tiempo trabajando en él y que por fin sale a la luz, son las joyas de María. Son joyas, como su nombre indica, son piedras preciosas, piedras mágicas, todas. Hay piedra de luna, hay amatistas, piedra de signos zodiacales, bueno, de todo. Y pueden ser pulseras o collares, de momento. Entonces, eso también va muy poquito a poco porque no tengo mucho tiempo. Son joyas que hago personalizadas para cada uno de vosotros y que van benditas y consagradas por mí, ¿de acuerdo? Es decir, no es una piedra que se pone en una pulsera y ya les envía, no. Cada piedra, cada pulsera, cada collar está consagrado por mí, para ti. Y conoceré tu historia y lo haré especialmente para ti, ¿de acuerdo? Pero bueno, os iré contando más, más adelante. Vosotros meteros en la página web, ir cotilleando un poquito y, por favor, por favor, me decís lo que pensáis. Si creéis que algo hay que cambiarlo, si creéis que algo os gusta, si algo no os gusta. Yo ya sabéis que estoy aquí para escucharos, ¿de acuerdo? Y ahora, para no ser más pesada, vamos con el ritual. Entonces, en este amarre, y por eso también os decía lo de la página web, lo vamos a hacer a la Virgen. A la Virgen que vosotros queráis. A esa Virgen a la que vosotros soléis rezar. A la Virgen que tenéis mucha fe. A esa Virgencita a la que le pedís con fe vuestras cosas, ¿de acuerdo? Da igual. Puede ser la Virgen de Fátima. Puede ser la Virgen de Guadalupe. Puede ser la Virgen Milagrosa. La que vosotros queráis. Vamos a necesitar una... Yo por eso no he puesto la estampa de la Virgen, ¿vale? Porque he preferido que cada cual elija la que más fe tiene, ¿no? Pero vamos a necesitar una estampita de la Virgen o una figurita de la Virgen. O, si no tenéis opción, sacáis de internet una foto de la Virgen, la imprimís y vale. Que queréis una figurita. Y de ahí os decía lo de la página web. En mi página web encontraréis figuritas de la Virgen. ¿Qué podéis comprar y utilizar para este tipo de rituales? Y bueno, y para tenerlas en vuestra casa porque son maravillosas y súper protectoras, ¿de acuerdo? Bueno, pues ponéis la imagen de la Virgen, ya sea figura, ya sea estampita, a un ladito, ¿vale? Y vamos a necesitar dos velas rojas. Podéis utilizar... No pueden ser de las chiquititas, ¿vale? Lo mejor es este tipo de velas. Ya sabéis que son las que yo prefiero en mis rituales. Pero si no, también puede ser un velón. Los velones son los que son un poquito más gordos. ¿Qué pasa? Que la vela se tiene que consumir totalmente. Entonces, cuanto más grande sea la vela, más tardará. Por eso este tipo de velas son perfectas para estos rituales, ¿de acuerdo? Vamos a necesitar también azúcar. Puede ser azúcar blanca o azúcar morena. Y vamos a necesitar miel de abejas. Yo he utilizado un alfiler, pero es para escribir en la vela. Puede ser un palillo de madera, ya sabéis. Y un trocito de hilo o cinta rojo, ¿de acuerdo? Puede ser lana, puede ser hilo, puede ser cinta de raso, lo que tengáis en casa. Un trocito más o menos así, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a empezar. Y ya sabéis, imaginaros que yo tengo aquí la imagen de la Virgen. De la Virgen que más os guste a vosotros, ¿de acuerdo? Lo primero que hacemos es coger una vela. Y en la vela vamos a escribir de la base a la mecha, es decir, de donde se apoya hacia donde vamos a encender, el nombre y apellidos de nuestro, ¿vale? Nuestro, empezamos siempre con nosotros, nuestro nombre y apellidos. Lo escribimos con un alfiler o con un palillo de madera. Lo grabamos, ¿vale? Entonces, pues María, lo grabáis bien, Fernández, no es fácil, a veces cuesta más, bueno, pues os toméis vuestro tiempo y lo hacéis. Lo importante es que quepa, si tenéis un apellido muy largo como yo, que es Fernández Fernández, pues con que pongáis uno es suficiente, ¿vale? María Fernández. Y cogéis la otra vela y de la misma manera, de la base hacia la mecha vamos a escribir el nombre de nuestro ser amado, de la persona que queremos amarrar. En este caso yo voy a poner Luis Pérez Pérez. Y lo mismo, si sabéis los dos apellidos y caben, ponéis los dos apellidos, ¿vale? Si no caben, ponéis solo uno. Y si no lo sabéis, pues también ponéis solo uno. Y si no sabéis ninguno de los dos, pues ponéis solo el nombre de pila, ¿vale? Y si tenéis la fecha de nacimiento y cabe, también la podéis poner. Por ejemplo, 1 del 1 del 80, ¿vale? Porque a mí me cabe igual. Lo veis, ¿verdad? Así. De la base hacia la mecha. Me vais a preguntar que por qué de la base a la mecha y no de la base a la base, que en algunos rituales se hace al revés. Lo explico muchas veces en mis vídeos. Depende del ritual, ¿de acuerdo? Hay en ciertas tendencias, en ciertas magias, en ciertas corrientes mágicas, hay teorías de que cuando es para limpiar, pues se escribe de la base a la mecha para que con el fuego se vaya yendo lo que queremos. Que cuando es para atraer, se escribe al revés. Bueno, yo personalmente adapto cada ritual, cada escritura, cada elemento a cada ritual. Por eso os digo que escuchéis muy bien mis vídeos, porque igual que en este escribo de la base a la mecha, en otro también de amarre voy a escribir de la mecha a la base. ¿Entendéis lo que quiero decir, verdad? Bueno, entonces una vez que hemos hecho esto, cogemos las velas y lo primero que vamos a hacer es untarlas con un poquito de miel. Con un poquito, ¿vale? Porque sobre todo no le echéis en la mecha, porque entonces no se encenderá. Vais a echar, vamos a coger primero la nuestra, ¿vale? Esta. Vais a echar donde pone el nombre. Una gotita. Y vais a frotar con el dedo. Vamos a frotar con el dedo índice de la mano que utilizamos siempre. Es decir, si sois diestros, el dedo índice de la mano derecha. Y si sois zurdos, el dedo índice de la mano izquierda. El dedo índice, ¿por qué? Porque es el dedo que señala, ¿vale? Que decimos tú, quiero que vuelvas, tú. Muy bien. Con echarlo encima de nuestro nombre es suficiente. Y vamos a hacer lo mismo en el nombre de la persona que queremos atraer. No sé si lo he dicho, pero este amarre se puede hacer de hombre a mujer, de mujer a hombre, de hombre a hombre y de mujer a mujer, ¿de acuerdo? Y se hace en luna creciente. Muy importante hacerlo en luna creciente. No importa el día de la semana y no importa la hora. Lo importante es que sea luna creciente. Muy bien, le hemos echado un poquito de miel y ahora vamos a hacer lo mismo con el azúcar. Entonces, volvemos a coger primero la nuestra y le vamos a espolvorear un poquito. Por encima del nombre. Vamos a endulzarlo. Muy bien. No pasa nada que se caiga, lo que importa es que quede así, ¿vale? Y misma operación con la vela en la que pone el nombre de la persona que queremos amarrar. No hace falta echarle muchísimo. Y ahora, viene parte importante. Juntamos las dos velas por donde hemos echado la miel y el azúcar. Es decir, por donde están nuestros nombres. Que se peguen, las pegamos como si se estuvieran dando un beso, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Así. Y cogemos la cinta roja y vamos... Perdón, me voy a limpiar la mano porque tengo la miel. Cogemos la cinta roja y vamos a amarrar, ¿de acuerdo? Entonces, pasáis la cinta, el hilo, la lana, lo que tengáis y vamos a juntar las dos velas. Y vamos a hacer tres nudos. El primero. Y al hacer el primer nudo, vamos a decir... Con este nudo, te ato, te amarro y te quiero para mí. Hacemos el segundo nudo y volvemos a decir... Así, segundo nudo. Con este nudo, te ato, te amarro y te quiero para mí. Y el tercer nudo. Igual. Con este nudo, te ato, te amarro y te quiero para mí. Si os sobra mucho como a mí, lo podéis cortar o lo podéis dejar como queráis. Yo lo voy a dejar así. A ver, si al hacer los nudos no podéis, porque si os caen las velas, que puede pasar, yo tengo ya costumbre, entonces lo hago más fácilmente, podéis tumbar las velas, ¿vale? Las tumbáis, así. Hacéis los nudos siempre que esté esto bien pegado y luego las volvéis a poner de pie, ¿vale? Importante. Que los nombres estén pegados, bien atados. Aquí no lo he hecho fuerte porque al hacerlo hacia la cámara me cuesta más. Pero que los nudos estén bien fuertes, ¿vale? Que las velas estén bien pegadas. Eso es muy, muy importante. Y ahora, entonces, imaginaros que esto está. Pues ahora vamos a poner aquí al lado la virgen que hemos elegido. La estampita, si es una foto, una estampita, pues la ponemos así. Si es una figurita, la ponemos aquí, al lado. Porque esta virgen es la que va a proteger este amarre, ¿de acuerdo? Y encendemos las dos velas con cerillas de madera siempre. Y empezamos por la nuestra, donde pone nuestro nombre. Y luego la del ser que queremos amarrar. Muy bien. Una vez que la hemos encendido, vamos a repetir la siguiente oración siete veces. Virgen milagrosa, yo te pido, te imploro y te suplico que vuelva a mí fulanito de tal. Y ahí decís el nombre de la persona. Y esto lo repetís con las manos así, con la virgen aquí, siete veces. Virgen milagrosa, yo te pido, te imploro y te suplico que vuelva a mí fulanito de tal. Y luego, vamos a dejar tal cual, con la virgencita. La virgencita es la virgencita que tanta fe le tenéis y que tantas veces os ha ayudado aquí. Y las dos velas, con nuestro nombre y el nombre de nuestra persona amada, vamos a dejar que se consuma totalmente, ¿vale? Por eso os decía que elegir velas de este tipo, porque en un par de horas o tres estarán consumidas. Siempre lo digo, en este ritual no se puede apagar, ¿vale? Entonces siempre lo digo, no las dejéis sin vigilancia. Una vela es muy peligroso. Entonces la dejáis encendida en un lugar en la que tengáis un ojo, la podéis ir a ver de vez en cuando, ¿vale? También yo siempre aconsejo, en los rituales de velas, observarlas. Observar la llama. La llama nos dice muchísimas cosas. El cómo va consumiéndose, la cera que queda. En mi canal tenéis también un vídeo sobre el significado de todo esto, ¿vale? Podéis ver si el ritual está yendo bien o tiene dificultades o hay obstáculos, ¿vale? Muy bien. Una vez que se ha consumido todo, todo, cogemos todos los restos. Los restos de la cera, de la cinta, del azúcar que se nos ha caído en el plato. Lo cogemos todo, lo metemos. Si tenemos una bolsita roja, ya puede ser de papel, tela, plástico o un trocito de tela rojo. Si no lo tenemos rojo, lo podemos poner blanco, ¿vale? Y lo vamos a enterrar, pero lo vamos a enterrar fuera de casa, ¿vale? No me vale una maceta, tiene que ser fuera de casa, en un lugar que haya flores sin espinas. Yo os aseguro, amigos, que si lo hacéis tal y como yo os lo he explicado, con fe y con la tranquilidad y la fe a la virgencita, sabiendo que ella nos va a ayudar, este ritual funciona sí o sí. Y este ritual más o menos tiene un tiempo de acción de entre 7 y 21 días, ¿vale? Se deja 7 días para que vaya haciendo efecto. Y yo os digo que entre 7 y 21 días esa persona amada ha vuelto a vosotros. Se puede volver a repetir. Cada 21 días podéis volver a hacer el ritual. Yo creo que no va a ser necesario porque yo cada vez que lo he hecho ha funcionado. Entonces, si lo hacéis con fe y lo hacéis bien, yo creo que va a funcionar. Si queréis reforzarlo, un consejito. Cogéis vuestra virgencita, hacéis hoy el ritual, da igual la hora, pues mañana vais a una iglesia y a esa virgencita le hacéis una ofrenda, le encendéis una vela, le hacéis una oración. Eso va a hacer que la virgencita nos ayude. Que, por ejemplo, si la habéis hecho a la virgen de Guadalupe, da igual, podéis ir a cualquier iglesia, aunque no esté la imagen de la virgen de Guadalupe, y a la virgen que hay en la iglesia, le pedís porque os ayude para que ese ser amado vuelva, para que este ritual que habéis hecho tenga fuerza y funcione. ¿De acuerdo? Bueno, he hablado muchísimo en este vídeo. Perdonadme, pero tenía tantas cosas que deciros. Así que nada, amigos, ya sabéis, cualquier duda, cualquier comentario, me mandáis un mensaje, un email o me lo dejáis en comentarios. Mucha suerte, amigos. ¡Suscríbete al canal!